Con el trineo estacionado en pleno estadio municipal, el viejito Pascuero llegó a la comuna de Florida para visitar a los más pequeños. Y es que como es tradición, la comuna es parada obligatoria para el viejito, su ayudante y sus renos. ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles. Anoche ya he posado los pies en este gran rincón que se llama Florida. Después de una ausencia, después de esta pandemia, me imagino que todos se han cuidado, se han preocupado de las mejores normas para podernos encontrar ya en Navidad. Yo los tengo todos ya, más o menos, como dicen mis duendes y mis trabajadores, los tengo identificados como ha sido la conducta y el comportamiento. El objetivo de entregar regalos en los más de 40 sectores existentes es una manera de celebrar la Navidad que implementó el municipio desde hace varios años y que en esta pasada significó la compra de 1.500 juguetes. Son más de 1.350 juguetes los que se van a entregar repartidos en más de 42 sectores y hoy día estamos entregando a la Junta de Vecinos del casco urbano. Ya a contar del día de mañana comenzamos a entregar en cada una de las juntas de vecinos de los sectores rurales. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar y agradecer todo el trabajo que ha hecho la Dirección de Desarrollo Comunitario para poder llegar a obtener los listados de los niños y para poder hoy día estar entregando este regalo navideño que es tradicional de nuestra querida y hermosa comuna de Folía. Un recorrido que no solo se centra en el sector urbano, sino que también en los sectores más rurales de la comuna y que sirve de distancia para compartir con los vecinos y funcionarios municipales. A esta hora los horarios que se han dado, se han designado a la Junta de Vecinos, se han visto pocos papás que han llegado con sus hijos, pero invitamos a todos los papás que se acerquen a recibir un regalo y agradecida de nuestro señor alcalde, Jorge Roas y de todo el municipio de Florida. Parece muy lindo que se haga esto para los niños de la comuna, es una iniciativa muy hermosa y más aún que puedan compartir con el viejito pascuero, que es como lo que ellos más ansían y más desean. Muy emocionados, muy contentos y muy agradecidos. Siento que esto ayuda mucho, los niños esperan mucho esta fecha y es como el espíritu navideño, como que se siente en el aire y sobre todo con estas iniciativas talentas. Un trabajo de coordinación que se desarrolla principalmente desde la Dirección de Desarrollo Comunitario y que beneficia a aquellos niños que están inscritos en las Juntas de Vecinos de la Comuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!